¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Virgen hermosa y toda santa, ayúdanos a avanzar revestidos De la humildad que te convirtió en prevista ante los ojos de Dios Son trescientos años Virgen María, que estás con nosotros en nuestra Granada Hoy te cantamos con gran alegría, a ti nuestra Señora Inmaculada Son trescientos años Virgen María, que estás con nosotros en nuestra Granada Quédate con nosotros María, siempre quédate con nosotros Hoy te pedimos, reina amorosa, por nuestro obispo, don Señor Jorge Intercede madre, por nuestro sacerdote, concedeles auxilio, fortaleza y consuelo Son trescientos años Virgen María, que estás con nosotros en nuestra Granada Hoy te cantamos con gran alegría, a ti nuestra Señora Inmaculada Son trescientos años Virgen María, que estás con nosotros en nuestra Granada Son trescientos años Virgen María, que estás con nosotros en nuestra Granada Son trescientos años Virgen María, que estás con nosotros en nuestra Granada Hoy te cantamos con gran alegría, a ti nuestra Señora Inmaculada Son trescientos años Virgen María, que estás con nosotros en nuestra Granada Quédate con nosotros María, siempre quédate con nosotros María, que estás con nosotros en nuestra Granada María, Madre Inmaculada, en esta Catedral de Granada En esta Catedral de Granada, que es un lugar de gracia y oración Convocados por amor, convocados por amor, convocados por amor a tu Hijo el Salvador Son trescientos años Virgen María, que estás con nosotros en nuestra Granada Son trescientos años Virgen María, que estás con nosotros en nuestra Granada Son trescientos años Virgen María, que estás con nosotros en nuestra Granada Son trescientos años Virgen María, que estás con nosotros en nuestra Granada Son trescientos años Virgen María, que estás con nosotros en nuestra Granada Son trescientos años Virgen María, que estás con nosotros en nuestra Granada Quédate con nosotros María, siempre quédate con nosotros Música